Marvel tiene demasiado material perdido, uno de ellos son los trailers exclusivos que lanzan para la E3. De estos trailers todo lo que se sabe proviene de boca de varios youtubers o fans de Marvel que participaron en estos eventos. No fueron muchos los trailers exclusivos, a lo mucho tenemos el primer trailer de Spider-Man Homecoming donde vemos el anuario de los Vengadores. Este trailer fue parcialmente encontrado, eventualmente tendríamos el trailer de Infinity War que se hizo famoso debido a que Cinemex la subió a sus redes sociales sin permiso de Marvel y aparentemente le privieron el estreno de la cinta. A esta lista se añadieron los primeros trailers de Ant-Man Quantum Mania y Loki segunda temporada. Es poco probable ver este material a futuro por obvias razones a menos que sean grabaciones hechas con celulares.